Compuso canciones que han sido interpretadas por intérpretes como Beteko Carabajal, Los Carabajal, Alfredo Ábalos, Suna Rocha, Los Nocheros, El chaqueño Palavecino, Los manseros santiagueños, Los tequis, entre otros, algunos de sus temas, La misa santiagueña, Obra integral, en coautoría con Horacio Banegas, Los sin nombre y el pidio Herrera, La Navidad sachera, complemento de la misa santiagueña, en coautoría con Horacio Banegas, Los sin nombre y el pidio Herrera.